33.958 jóvenes realizarán este sábado la prueba de aptitud académica para competir por un lugar en una de las carreras que ofrece la Universidad de Guadalajara en centros universitarios metropolitanos y regionales para el calendario 2022-A, que inicia en enero del siguiente año. El jefe de la Unidad de Admisión de la Coordinación de Control Escolar de esta Casa de Estudio, Pablo Quirós Nuño, informó que para este proceso de admisión hay un registro de 41.800 aspirantes, de los cuales 33.958 realizarán la prueba y el resto, 7.000, competirán con su promedio para lograr un lugar en 131 licenciaturas. De quienes deberán presentarse el examen el sábado 13 de noviembre, 25.692 aspirantes pertenecen a centros universitarios del área metropolitana de Guadalajara y 8.266 lo harán en los campus regionales.